Música Amigos, tengo el placer de hablarles de Rafael Cardoso de la firma Rafael Estilos Romel, Rebeca y mi persona hemos sido preparados a nivel de estilismo y maquillaje y asesorados a nivel de imagen por este excelente profesional pudimos ver en la pasada edición de videodegala.net te regala una sesión de fotos 2016 el excelente trabajo de este excelente estilista, ¿verdad Romel? Claro que sí, Jormairi, súper orgulloso de Rafael Estilos con todo el estilismo y maquillaje Déjame contarte que Rafael Estilos ha trabajado en otros países, entre ellos México y España es un excelente profesional, les recomiendo contactarlo por el número que están viendo en pantalla o a través de las redes sociales en su Facebook como Rafael Andrés Te agradecemos Rafael por hacernos el arreglo a nivel de estilismo y maquillaje la noche de hoy Música